qué tal gente bienvenidos a esta nueva emisión de el necio fighting game show se preguntarán retas de ultra street fighter 4 tan rápido pues hay un motivo por el cual hacerlo y tal vez no solamente haya de street de ultra street fighter 4 tal vez haya un poco de capcom vs snk 2 la batalla del milenio puede que haya un poco de eso porque ok vamos a remitirnos a los hechos resulta que final fight cumple 25 años y ni su mamá se acordó de ellos un saludo al buen miguel gongora colega y amigo del retrocast y de no es es no es otro tonto podcast más o bla 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 bullshit como le dicen algunos porque se aventó un vídeo en el canal de youtube del retrocast sobre final fight y sus 25 años no y sobre todo que nadie lo nadie recordaba que fuera pues que había sucedido no así que conmemorando eso pues voy a hacer unas retas de ultra street fighter 4 de momento con personajes solamente de final fight esto van a ser una serie de vídeos que estaré intercalando junto con los que ya están viendo no para que no se aburran y no ven de un mismo juego voy a intentar de campechan y ar y meter de juegos distintos y se vienen más sorpresas en el necio fighting game show quédense y discúbranlas ok vamos a empezar esta primera sesión ok yo creo que iremos con cody primero porque el cody ha sido como que el personaje con el que más he podido entrar así que veamos que sucede veamos como no un evil río la sesión anterior que no grabé por cierto porque me sentía muy me sentía como que me iba a enfermar y la verdad no no me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo así que solamente me puse a practicar y pues ahí pueden ver ahí pueden ver toma que te pasa chavo que te pasa tierra en los ojos vamos a que me da lapa muy bien vamos a ver que sucede la patada de cody es tiene alcance chavo mucho alcance y se barre mira take that chip damage se dan cuenta como me encanta hacer eso como me encanta chipear a la gente no es bueno pero me encanta hacerlo oh si criminal lapa crash oh rocazo guerra de rocas guerra de rocas la roca la roca le gana al javoken te voy a ganar con la patada oh no estoy frito oh no 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 me habían hecho eso me salve de pura chingadera vamos a ver que sucede chip damage man chip damage man joddy el samui señor del chip damage ok empezamos esto con un win vale la pena dos chip damage no me siento orgulloso pero trajes de verano gente trajes de verano final fight inicia con un buen inicio un buen 25 aniversario muy bien con el traje salvaje Seguimos con Poison Y el traje salvaje Traje salvaje Teehawk, que seguro va a ser un alcón gigantesco O un águila, perdón, un águila gigantesca Saikyo Oh, que compa Es apagante el Saikyo y tiene puntos Tiene muchos puntos, lo cual me aterroriza Porque significa que ha jugado un chingo con Teehawk Un chingo Ah, no, y viene de blanco El cabrón Oh, no No, lag, lag No, no, lag Ok, voy a tomar mi distancia contigo Porque you're a bitch That's why, because you're a fucking bitch You're a bitch You're a bitch Yeah Yeah Shit No, maldito lagster La patada No Oh, no Poison Por favor Sí No Oh 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 Me pregunto Si esa madre destruye focus Ah, fuck No, sí Claro que destruye focus Bien culero No que lo intenten en casa, niños Chain combos Chain combos Ah Blablabla Blablabla Son of a bitch Agárralo, poison Agárralo Y muéstrale Muéstrale De qué estás hecha Dile que no debe jugar con lag nunca Oh, shit Oh, no Shit Ah, estoy muerto Jugaste bien, cabrón Jugaste bien Y te la voy a valer Y te la voy a valer Pero poison nunca te lo perdonará Ok, Hugo Es tu momento, Hugo Es el momento de que puedas Mostrarle al mundo de lo que vales Y Que tú puedes demostrarle al mundo Tu valía Del 25 aniversario de Final Fight Contra un pinche Evil Ryu Que me va a hacer pomada Confirma Dios ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué? Oye Tengo que intentar ganar con uno Intentar ganar con uno Pues es un cabrón con cuernos Claro que te va a dar miedo ¿Cómo le va a dar miedo? Mira, es el diablo Es el pinche Es violencia Ay, cabrón Ah, sí, pues Oh, shit Ah, no mames Shit ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Qué dijiste? Te cagaste, ¿verdad? No te acerques, cabrón Te puedes Te puedes quemar Oh, shit Oh, shit Ah, sí, yo te voy a poder burlar Duelo de taunts Duelo de taunts Duelo de taunts Por pinche burlón, cabrón Por pinche burlón Cabrón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que pinche divertido está este pedo ¿Qué pinche divertido está este pedo? Por pinche burlón, cabrón Como las papas Como las papas Así vas a ser, cabrón Como las pinches papas Agárralo, eso Eso Muéstrale al cabrón ese Que por pinche burlón A veces las cosas no te salen bien Así, Chorio tras Chorio Así es como lo quieres Sáltalo Hugo, sáltalo Ahora sí, cabrón ¿Quién es el bueno, eh? ¡Ay, güey! Por pinche burlón, güey Por mofarte de Hugo Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa, por vos Sigamos con esta opción del 5 aniversario De Hugo Final Fight El necio Fighting Game Show ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Es un Gamertag? Oye, fulano ¿Me pasas tu Gamertag? Sí, claro Es GX Espacio OX Espacio OX Espacio No mames Ay, no Ya me imagino Ya sé contra qué clase de calaña voy Creo que esta será la última que usa Cody Creo Clamando para esta Flamante edición de aniversario Ay, güey Es el Es el Lobo Americano Es el Timberwolf Ah, son de la mierda Son de la mierda Oh, shit Oh, shit Oh, no Shit Oh, fuck you Fuck you Pinche Lobo Lobo del desierto Ok Vamos a ver si es cierto Oh, shit Ah, qué baboso Estúpido Lobo Ah, shit Cállate Ah Ahí sí era el cuchillazo Cagazón Criminal Opa Ah, sí El sueño sigue vivo El sueño sigue vivo Siguió vivo todavía Crash Muy bien Tengo que desesperar a este Lobo Malagueño Para que no suceda otra vez, ¿no? Sonic Boom Tengo que presionar Ah Oh, shit Ah, shit Shit ¡Opsie! ¡Criminal Lapa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy muerto! ¡Estoy bien, pinche muerto! ¡Por estúpido! ¡Merezco morir! ¡Merezco morir! ¡Oh, no! ¡Sonic Hurricane no! ¡Shit! 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 ¡Está bien! ¡Lo malagueño! Tienes tu victoria. ¡Te la mereces! ¡Sigamos con el 25 aniversario de Final Fight! ¡Cambiemos de personaje en el próximo Necio Fighting Game Show! ¡Nern the best! ¡Suscríbete en 친-amac! ¡Suscríbete en canal! ¡A THes a us Lostriver! ¡Suscríbete en canal!